Tenemos el festival de Cannes que arrancó y tenemos una fuerte presencia argentina. Estamos hablando de la película coproducida por Telefe. Estamos hablando de La Patota, que se presentó en este festival. Ahí lo estamos viendo a Santiago Mitre, Axel Kuchewski. También estuvo Nachito Viale porque es también productor de la película. Y les contamos a todos que se estuvo exhibiendo con mucho éxito. Realmente le aplaudieron mucho en el momento de los créditos, con una cálida recepción. Han repetido tres veces los aplausos, hay que decirlo. Y vamos a recordar, Roddy, Cris, que esta película es esta remake que ha hecho Tiner, justamente del clásico de 1960, que estuvo protagonizando Mirta Legrán. Les contamos que se va a estar repitiendo el fin de semana también. Así que tenemos la palabra del director Santiago Mitre y también de la protagonista, Dolores Fonsi. Estrenar La Patota en Cannes en la Semana de la Crítica, orgullo y ansiedad. Y porque es uno de los eventos cinematográficos más grandes del mundo, digamos. Bueno, es obvio. Pero estoy muy contenta. Estoy muy contento de estar acá, de que la película se presente en este contexto. Es un gran privilegio, un gran honor. Ojalá que la película se comunique bien con el público y empiece su recorrido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!